Hace años tuve una pareja de espátulas rosas, criaron uno, hubo mala suerte, una se ahogó un día que llovió mucho, otra no sé qué le pasó y al final nos queda una. Y quería tener más espátulas rosas. Y hoy han llegado dos jovencitas, criadas en el ozonográfico de Valencia, que nos las han donado, tenemos muy buenas relaciones con todos los dos, y que van a empezar el grupo con aquella que tengo. Ellas son de la Amazonas, después se pondrán muy rojas, ahora les voy a enseñar a la que va a vivir con ellas de adulta, y verán que son completamente diferentes. Al que tenga alguna en casa escondida, si le ha criado que me lo diga, y que me traiga alguna o se las compro. Seguro que hay gente que tiene muchas espátulas. Miren qué pico tienen, un pico especializado para filtrar el agua, meterle en el agua, hacer así, pof, 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 y con una sensibilidad terrible ir cogiendo todos los pececitos, gusanitos, esa pulga de agua y todo lo que pescan para comerse. Bueno, son preciosas, yo las he visto en Libertad, en Venezuela, y creo que las he visto también en Florida, pero ahora las quiero ver aquí. Y quiero ver si dentro de un par de años empezamos a criar, traemos alguna más, y hacemos un grupo precioso. Ahora, ya les hemos quitado las plumas, ya tienen hecho el carne de identidad en el zoo de Santillana, ya las voy a soltar. Primero esta chica, que no sé si es macho o hembra todavía. A ver, no te asustes. Y no me asustes a los ibis, que mira qué bonitísimos están, están preciosos. Han cogido un color y hemos criado al final bastante bien con ellos. Este es el macho casi seguro, es más grande, tiene el pico más grande, y en estas hay un poco de dimorfismo sexual. Está un poco fea y un poco sucia, pero es porque es joven. Pronto se pondrá preciosa. A que sí, chiquitín, a que sí. Para el verano estarás que el que te vea, palma. Bienvenido al zoo de Santillana, a ti y a tu prima. La punta que teníamos, tiene un color rosa muy bonito, tiene margenio, nació aquí en el 2017, y está enfadadísima conmigo, enfadadísima. Pero bueno, ahora va a ir con eso a ver si se le pega el color un poco, hombre. En las alas las tiene también. Ahora estamos dando una pluma, normal en esta época del año. Venga, mira, cuida a las niñas que tienes ahí que te acaban de llegar. ¡Ay, qué bruta eres, hija! Bueno, ya están todos los tres. Ahora solo me falta conseguir otras tres o cinco más, para hacer un grupillo cuyos. Pero toca era, ya saben, si tienen una en casa, saquenla, no sean racas, no os manden la pasantillana. ¡No!